¡Hola! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Gracias! ¡Igualmente! ¡Hasta luego a todos! Y el ganador es... Westin Monterrey-Valle Core Jard by Mario Taltillo Y el ganador es... Holiday Inn Express & Suite Ciudad Juárez Microtel Inn & Suite by Wyndham Ciudad Juárez Y el ganador es... J.W. Mario Taltillo Y nuestro ganador es... Holiday Inn Reynosa Industrial Ponecto Nuestro ganador es... Roberto Dávila Por Holiday Inn Express & Suite Ciudad Juárez Estada la verdadTw Apparently Un facilifiable a activarse Lipo Soledad Juárez captain Dry iar